hola familia regresamos con otro vídeo para que les platique sobre los meta ventures las meta aventuras hace una semana subí un vídeo explicando el concepto de estos negocios de estas empresas que vienen a Appland y por fin las abrieron lo que vamos a hacer vamos a comprar un explorador para que vean qué es lo que se tiene que hacer si no saben de lo que estoy hablando este es el vídeo que subí el 30 de diciembre lo recomiendo por si quieren aprender más sobre las empresas que vienen a Appland será otra forma de generar ingresos en el juego si ustedes tienen esa chispa de empresarios tal vez les convenga invertir dinero para tener un negocio dentro de Appland con estos tipos de negocios si vamos a tener que invertir dinero pero en este vídeo como les decía es les explique con detalle cómo va a funcionar esto las licencias y cuánto más o menos costará tener una empresa en el juego en este vídeo les conté que las empresas las meta ventures se distinguen porque están de color naranja en el mapa lo quiere decir ahí están las empresas lo que todavía no sé es que si tenemos que viajar a esa propiedad o no aquí está hablando es uno de los jugadores más antiguos del juego aquí nos dice el nombre de su negocio empresa Applandos Black Explorer Shop tienda de exploradores aquí nos pone la descripción de la tienda y aquí le apretamos es el nombre del jugador nos da su perfil por si quieren saber más sobre ese jugador que queremos ver es cómo vamos a comprar verdad cuando la aprietan ahí shop now aquí están todos los exploradores que tiene que tiene la venta y los precios que precios y nada más tiene muchísimos lo que vamos a hacer familia voy a comprar uno para que vean que lo que tenemos que hacer les pido por favor que le dejen un like eso me ayuda muchísimo con los vídeos ya que voy a gastar un poquito de de upex con esto pero lo que quiero que entiendan cuando compran estos exploradores que se fijen en el número de mente el número de la serie es este explorador vamos a ver encontramos me gustaría que tuviera la opción de ponerlos el precio más bajo al más alto entre más bajo sea este número de la izquierda por ejemplo este es 15 de 100 solamente hay 100 exploradores de estos él tiene el número 15 y seleccionamos el explorador nos da más información o aquí nos lleva al blockchain la transacción no sé mucho del blockchain pero en fin aquí me dice la serie nos indica cuántos exploradores de esa serie tiene este jugador él tiene 3 de 8 ya vieron acá muchos jugadores van a querer coleccionar toda la serie por eso en mis vídeos pasados les he comentado y yo quiero vender todos estos exploradores que tengo porque sé que habrá coleccionistas de series nos regresamos aquí una flechita mano izquierda entonces este es el número 15 de 100 entre más bajos a este más valioso será la descripción de este explorador cuando se mintió cuando lo crearon agosto 25 nombre del dueño últimos aquí es la serie nos regresamos cuesta 252 porque el número de mente está bajito a ver este por ejemplo este silbato de la nfl es de 972 de mil por eso le puso un precio muy bajo miren este bruce yo digo que es el del bruce vale más porque éste no los dieron cuando hicieron la apertura de beckersfield y fue todo un desastre todos los jugadores que estaban en beckersfield tratando de comprar durante la apertura para que no nos enojaramos tanto nos regalaron un explorador así me gané dos uno en beckersfield y uno de en brooklyn o miren este bien es lo está vendiendo por 603 mil 750 upex es un emoji del dedito hacia arriba éste lo compraron durante el día de los emojis aquí les dice que es el primer mint first mint uno de 50 por eso le puso un precio tan alto entre más bajo más valioso y como este es el número uno está mucho más valioso luego está aquí el vampiro estos fueron los exploradores que se vendieron durante halloween creo que solamente puede comprar dos pero como este es muy raro así lo está viendo por un millón tengo uno de estos creo el de natación es 700 número 731 720 los tiene al mismo precio cuando vean esto el mismo explorador pero número de mente más bajo en uno de esos siempre compren el que tenga el número de mente más bajo el pavo el papel master en una de fútbol tengo una de estos y en tiene otro de natación tengo uno de estos también tiene dos del beckers yo puede agarrar uno de esos también a mí este cuando pusieron estos a la venta del año nuevo lo que éste se vendía por 50 dólares y 50 dólares pero 75 le quiere sacar 10 veces más de ganancia un interesante cambio el explorador de este director se lo cambió es como si yo me pidieran cambiar hoy me llegó un mensaje de un jugador que quería que le intercambiar a mi explorador está loco es mi explorador de director como voy a regalar ese nos regresamos 115 otro director quién sabe qué hizo si les pagó dinero no sé esos también son muy raros estos zombies por razón tiene un precio muy alto otro director como los habrá obtenido el limón y también tengo de estos tengo uno de estos está bueno tengo este en otro beckersfield genesis ese es el más barato 94 mil yo pienso que a lo mejor le compro este el mío de que de mente es vamos a ver familia el mío a no tengo que ir a mis activos y motivos y exploradores este explorador me lo dieron gratis solamente tuvimos que llenar un formulario y fue todo y miren por cuánto lo quiere vender por eso les digo familia estén atentos a los eventos que son gratis porque este explorador en un año yo digo que lo puedo vender por 500 dólares tal vez tal vez lo estoy exagerando pero voy a poner ese precio y miren todos estos de la colección y él está vendiendo el thumbs up y muy el mío tiene el número 569 de 1955 nos regresamos 569 habíamos dicho el mío es casi tres veces más bajo que esté en un año tal vez lo pueda vender por 500 mil up ex 400 dólares a 106 mil otro y moji 106 mil 120 mil mil 491 a no miren me conviene mejor comprar este pero como no le puso bien el precio se me hace que se confundió este es 1491 de 1955 está vendiendo por ciento 120 mil up ex este es 1099 de 1955 por 106 mil lo que voy a comprar ese que son 100 dólares imagínense 100 dólares por un emoji que nos dieron gratis lo haré para que les enseñe y entiendan cómo se hace todo esto por si en el futuro quieren vender sus exploradores vamos a tener la oportunidad de prestarles nuestros exploradores a esto no no prestarles hacer que estos jugadores sean intermediarios por nosotros y ellos van a vender nuestros exploradores por nosotros nos van a cobrar una comisión familia muy importante encontrar un dueño de un negocio y no les cobre tanto de comisión por vender sus exploradores porque ellos van a tener que pagar un precio variable cada mes para poder tener este negocio en este vídeo que les enseña al principio hablo sobre el precio variable para poder tener una licencia de un negocio y cómo va a cambiar cada mes uy 106 mil bueno va por ustedes ok familia para que aprendan por favor confirme quiere comprar este explorador el emoji de corazón 106 mil o poner que no soy un robot apretamos perfecto lo que quería yo saber aquí dice igual que cuando queremos comprar una propiedad que tenemos que estar cerca tenemos que estar cerca de esta de este negocio lo que vamos a hacer nos salimos y aquí dimos cuánto nos va a cobrar 5 upex viajamos voy a gastar 5 upex más 11 confirmamos ahora sí entonces tenemos que estar cerca de la tienda para poder comprar estos exploradores me imagino que en un futuro en un año tal vez pueda vender este explorador por 300 mil y le saco 200 mil upex de ganancia estaría bien ok ya estamos aquí 106 mil ponemos que sí y aquí ya cambió lo que tenía yo ahora vamos a ver dice que vamos a poder ver este explorador en nuestros activos una vez que la transacción se complete acuérdense como es en el blockchain se va a tardar un poco tal vez unos 35 minutos y aquí dice pending está pendiente nos vamos a esperar a ver que a ver si cambia y compré este familia porque pienso que se va a poder vender en el futuro más fácil que este de los juegos olímpicos del año 2020 para mí este es un explorador universal que se puede usar todo el tiempo de vez en cuando lo uso y le aprieto otra vez a pending es me dice ahora que esta transacción está en proceso y no me desespere familia ya llevo como cinco minutos esperando y no se ha cambiado esto se me hace que me tengo que salir vamos a ver nos salimos de acá y vamos a ver me ha llegado mensaje no vamos a ver nuestros activos 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 vamos a ver si tengo dos y moyes hay ahí está el número compramos este mil noventa y nueve y este era el que tenía yo y eso es todo así es como vamos a poder comprar exploradores los adornos de navidad de halloween por ejemplo las tarjetitas de aplan no sé si los jets los vamos a poder a vender también o no pero todos estos familia dentro de un año voy a venderlos vamos a ver qué tal se venden no un año no noviembre de este año en noviembre este de este año pero los quiero vender por dólares no los quiero vender por upex los vendería por upex si sé que se viene la apertura de una nueva ciudad y no tengo liquidez como les dije en el momento estos negocios solamente están en fresno y san francisco estos son los jugadores que este que fue marzo abril no antes noviembre o diciembre del 2019 cuando estaba yo empezando el juego que fue cuando estaban diciendo que estaban aceptando aplicaciones para que los jugadores pudieran tener un negocio en el juego pero tenían que pagar 5000 dólares ellos fueron uno de los primeros por eso son los únicos ahorita que tienen sus tiendas pero como vimos tenemos que estar cerca de la propiedad para que podamos comprar estos exploradores miren los precios locos que le ponen el hablando lo estaba vendiendo porque a 95 mil upex familia vean todos estos precios todas estas tiendas si piensan comprar esos exploradores muchos jugadores en mi opinión en el futuro van a querer tener cada explorador que ha salido en el juego y qué precios tiene este jugador bueno familia eso fue todo el día de hoy muchísimas gracias por acompañarme mucha suerte en el juego estamos emocionados de que ya se viene los ángeles muy pronto no se les olvide inscribirse al canal si no se han inscrito y como siempre les pido que le dejen un like eso ayuda mucho para que los jugadores nuevos se encuentren en el canal y puedan empezar bien en el juego y no empiecen como nos muchos de nosotros que cometimos muchísimos errores al comenzar hasta luego familia que tenga un bonito día en el metaverso